Buenas tardes a todos, creo que es muy poco lo que hoy puedo decir porque traer a Nacho Escoco, tener a Nacho Escoco sentado acá a mi lado, habla de la gran alegría que siente toda la gente de Newell ante una situación como esta. Yo sí quiero destacar una tarea importantísima que tuvo que ver con este resultado feliz que tiene un par de aristas importantes y que las quiero destacar. Una es la actitud de Nacho, con quien hablamos hace no menos de tres o cuatro meses y me manifestó que quería estar acá, que quería estar con nosotros y le dijimos que íbamos a hacer un gran esfuerzo. Y creo que el gran esfuerzo no tiene discusión por lo que significa que Newell esté hoy adquiriendo un jugador a la liga inglesa. Quiero destacar que en eso tuvo muchísimo que ver la actitud y la decisión de Nacho. Y tuvo mucho que ver también, y lo quiero destacar, la tarea desarrollada por el secretario del club con su cuerpo jurídico. Lo que hizo Pablo realmente, creo que Nacho lo vivió, es realmente para destacar y hoy para felicitarnos porque si algunas cláusulas de las que se hicieron en aquel precontrato no hubieran estado, Nacho posiblemente hoy no estaría sentado acá al lado nuestro. Así que esto creo que reivindica un poco todo lo que significa un trabajo en serio realizado por la comisión directiva que me toca presidir y eso se ve facilitado notoriamente cuando la familia, los representantes y el propio jugador son los artífices de que toda esta cosa que parece un sueño sea una realidad todos los días. Y los dejo con Nacho. Bueno, buenas tardes. La verdad lo mismo decir que lo que dijo Guille recién es destacar el trabajo no solamente de Pablo sino de todos los dirigentes del club que se portaron bien, que se movieron rápido. Que se contactaron conmigo, que fueron hasta Inglaterra. Todo eso suma mucho, gana tiempo en cuanto a las negociaciones, más allá de que en todo momento se sufrió o se hizo duro. Pero creo que el trabajo de ellos, el haber viajado hasta Inglaterra, el demostrar ese interés ante el Sandalán, creo que tuvo mucho que ver. Así que vale destacar también el trabajo de ellos. También agradecer obviamente a toda mi familia, mi mujer, mis hijos, mi vieja, mi viejo, mi hermano, mis amigos, que en estos momentos de incertidumbre, en el cual eran duros, que no sabía cuál iba a ser mi futuro. Realmente con un mensaje, con palabras de aliento, hacían que la cosa sea más fácil. A Fabián, mi representante, que me bancó los 25 días allá en Inglaterra y todas las noches hablando y comiéndolo en la cabeza y qué va a ser de nosotros, vamos a volver, no vamos a volver. Realmente se hacía duro, se hacía difícil. A Martín, Iván, mi otro representante que es de Adacayo, hicieron su trabajo. Y a la gente, obviamente, el principal agradecimiento para la gente porque sin ellos hubiese sido difícil conseguir todo esto, sin el cariño que ellos me demuestran día a día, sin todo lo que representan para mí y para todo lo que es Newell, sin ellos no hubiese sido nada fácil esta tarea. Y obviamente, hablar de lo que fue estar mucho tiempo fuera, y uno cuando está mucho tiempo fuera siempre sueña en volver y sueña en grande. Yo hace dos años tuve la posibilidad de volver, y con la idea de tratar de salir de una situación en donde estábamos futbolísticamente comprometidos con el descenso. Y no solamente que pudimos salir de eso, sino que a lo largo del año pudimos pelear un campeonato y ganar el otro, llegar a sin finales de Libertadores. Y realmente fue un año soñado, como lo había soñado durante los seis años que había estado afuera. Durante ese año pasaron muchas cosas y pensé que estaba otra vez con fuerza como para salir del país, como para ser un par de años afuera. Pero realmente en este último año que pasó, me fui dando cuenta al pasar de los días que no era así, que no estaba preparado, que ya mi carrera afuera había terminado, que veía los partidos de Newell y sabía que quería estar ahí, que tenía que estar ahí. Y cuando uno está en un lugar y tiene la cabeza y el corazón en otro lado, realmente se hace difícil mantener todo eso. Obviamente ese error de pensar que estaba listo para irme otra vez, me hizo por ahí defraudar a varias personas, a la gente del Inter, a la gente del Sandalan, y soy consciente de eso. Pero bueno, de los errores también se sacan cosas positivas. Y lo positivo de esto es que me di cuenta que sin Newell no puedo estar, que sin estar acá no soy feliz. Los últimos años de mi carrera, porque uno cuando tiene 29 años, se acerca a los 30, ya piensa en lo que va a ser el final de su carrera. Y yo quería que, y pensaba y quería que sea Newell. Entonces, en esta clase de decisiones difíciles y duras, en la carrera de uno, uno deja de pensar por ahí con la cabeza y piensa más con el corazón y se inclina más por ese lado. Por eso yo siempre digo que el corazón manda, y el corazón me manda para Newell de vuelta. Nacho, aquí a tu izquierda, ¿qué podés contar de las últimas horas? De armar la valija, de todas esas horas de vuelo, más demorada de la cuenta, hasta pisar hace unos minutitos el verde césped y recibir ya en persona el cariño y el calor de toda tu gente. Y la verdad que fue duro todo, fue duro estos días que estuve en Inglaterra, porque uno cuando no sabe lo que va a ser de su futuro, se hace difícil, se hace lento todo. Una vez que estuvo todo definido, todo inclinado para este lado, ya empezó a tomar las cosas con más calma y a disfrutar de todo, a disfrutar del último día en Inglaterra, a disfrutar de lo que era el viaje, a disfrutar de lo que podía llegar a ser la llegada al aeropuerto, acá en el Coloso. Y realmente se me vienen imágenes muy lindas. Si bien hace un año que me fui, durante todo ese año, como decía recién, pasaron muchas cosas por mi cabeza y se me hacía difícil. Entonces, quiero tratar de dejar eso de lado y empezar a disfrutar de este presente. Nacho, más allá de que se habló de alternativas, por lo menos desde nuestro punto de vista, notábamos que no había alternativas, que eran Ñubel nada más. Si recién vos lo decías, bueno, este es tu lugar, ¿llegaste para quedarte ya definitivamente? Uno realmente en el fútbol nunca sabe, esa es mi idea. Cinco años de contrato es quedarme acá a vivir como los años siempre. Esta es mi casa, donde me siento bien, donde soy feliz, y eso para un jugador es fundamental. Espero que así sea, pero no me quiero apresurar tampoco, quiero vivir el día a día, semana a semana, partido tras partido, y ir viendo y consiguiendo los objetivos que nos vamos planteando con el grupo. La idea es que Ñubel siga siendo protagonista, como lo fue durante todos los últimos años, que siga peleando campeonatos, que siga estando ahí prendido en todo, y que sea la voz de todos los periodistas en el Ñubel de la gente, el Ñubel que juega bien, el Ñubel que gusta. Esperemos que eso sea, pero bueno, para eso hay que trabajar, se está trabajando muy bien. Hablé con los chicos, hablé con Gustavo, y se está trabajando muy bien, que eso es lo importante. Y cuando uno trabaja, cuando uno hace las cosas bien, muy probable que te vaya bien. Bueno, Nacho, buenos días. Te hablo desde un medio partidario, Orgullo Rojineiro, los integrantes del grupo, y de la hinchada, te damos las gracias por todo el esfuerzo que hiciste, y seguramente vas a hacer. Y transmitírselo a Guillermo también, como representante de la Comisión Directiva, porque cumplió un sueño dorado de la hinchada. Nacho, sabemos de tus sacrificios, los que han hecho Luca, Pomelo, el gringo, Maxi, el que está haciendo Eber, y que es una sensación rara, una enfermedad que tiene Ñubel con respecto al sentido de pertenencia de sus jugadores. Me atrevería a decir que hay muy pocos casos en el mundo de eso. Sabemos tus sentimientos, los sentimos, pero tengo una pregunta que me gustaría que la pudiera desplayar. O sea, ¿qué es Ñubel para vos? Es difícil explicar lo que es Ñubel para mí en una sola palabra. Yo creo que Ñubel significa mucho para mí, para todos los jugadores que salimos de este club. Yo siempre lo digo cuando hacen esa pregunta, todo jugador que se va de Ñubel siempre quiere volver. No me pregunte por qué. Pero todo jugador que se va de Ñubel siempre, tarde o temprano, hace lo posible para volver también. Eso es muy destacable. En cuanto al esfuerzo, yo creo que estoy donde quiero estar, donde soy feliz. Entonces, uno puede hacer esfuerzo de hablar, como hice con los dirigentes de Sandland, de darle mi opinión, lo que yo quería, ellos me entendieron. Pero estar acá no es un esfuerzo para mí. Estar acá es una alegría y acá soy feliz. Así que espero que pueda cumplir dentro de la cancha como lo hice hace un año. Acá Nacho. Primero, bueno, lo que te decían todos, el tema de, ya sabemos lo que es Ñubel para vos, dos preguntas en una. Estás para jugar en la primera fecha del campeonato contra Boca y la otra. ¿Se cumplió lo que le dijiste a Austari? En un momento le dijiste, volvé que nos encontramos en Ñubel. Por suerte se cumplió. Sí, en cuanto a la primera, ahora en un ratito me voy para Bellavista y me voy a encontrar con mis compañeros, con Gustavo. Voy a hablar con ellos. Vengo de hacer tres semanas de pretemporada en Sandland. Me falta el retoque final, que es el tema de la velocidad y lo que es el ritmo dentro de la cancha. Pero bueno, eso lo voy a hablar con Gustavo ahora cuando llegue ahí al entrenamiento y ahí veremos. Y en cuanto a lo otro, es esa enfermedad que por ahí le hicimos vivir yo y el flaco en estos últimos seis meses en Inglaterra. Le hicimos ver todos los partidos, nos juntábamos todas las noches. Y bueno, espero que él pueda sentir en este tiempo que va a estar todo lo que nosotros le hablamos de Ñubel. Eran noches y noches y días y días hablando de Ñubel, por eso creo que él dijo eso. Y siempre le jodía, yo lo jodía. Si algún día tenía la posibilidad del patón de seguir su carrera en otro lado, que obviamente que él era un arquero del palar de Ñubel, un arquero que técnicamente con los pies, muy pocas veces vivía un arquero así, que tenga esa pegada, que tenga esa técnica. Y es justo el arquero para el juego de Ñubel. Nacho, cuando te tocó volver hace un par de años, volviste, ya habías sido campeón, pero era para vos un desafío en Ñubel. Ahora ya volvés como un ídolo de la gente que te esperaba, que te recibe como te recibió. Pero, ¿sentís mayores obligaciones o esto también, como decías vos, este momento de felicidad y esto que te pasa con la gente, que te lo ganaste, tiene que ver con un regocijo personal y lo disfrutás? Digo, más allá de las obligaciones que tiene tu retorno con todo el esfuerzo que se hizo para que venga. No, obviamente tengo la misma obligación que tuve hace dos años cuando vine. Hace dos años cuando vine, muchos se preguntaban cómo iba a llegar, porque venía de Emiratos Árabes, de un año de Emiratos Árabes, y todos se preguntaban cómo iba a volver. Y ahora estoy en un año en el cual deportivamente no fue como yo quería, no jugué lo que yo quería, y la gente obviamente también se va a preguntar cómo vuelvo. Lo mío es un desafío que va a ser día a día, entrenamiento, entrenamiento, partido tras partido, y yo arranco de cero, tengo que volver a demostrar todo de vuelta. Decías, extrañé mucho en este tiempo, no he imaginado que iba a extrañar tanto estar en New World. ¿Sentías cuando te ibas que te iba a pasar eso, que ese sentimiento iba a ser tan fuerte, que ibas a tener esta necesidad tan pronto de volver? No, como te decía recién, pensé que estaba listo para volver a salir, a irme. Lo que me pasó este año también fue que ya me fui con una familia, me fui con dos chicos, y ya cuando tenés chicos también se hace difícil, es diferente. Pero creía que estaba preparado hasta el primer partido de New World que vi por televisión. Cuando realmente vi el partido y no me vi ahí adentro, se me hizo difícil. Hubo hasta un momento que tenía que dejar de ver el partido porque realmente me hacía mal. Pero bueno, son cosas que uno aprende y que uno toma las cosas positivas que te decía recién de eso. Durante todo ese año me di cuenta, si me faltaba un poquito todavía para darme cuenta, era este año para darme cuenta que este es mi lugar, que no podía estar en otro lugar. Bueno, Nacho, cuando vos estabas en las inferiores de New World, ¿soñabas con este cariño que te tiene la gente? ¿Y qué le diría a los chicos que hoy están en la pensión, muy cerquita de acá, que están haciendo sus primeras armas para llegar a primeras, con la experiencia que vos tenés? Y uno cuando es chico, sueña en grande. Y soñar en grande es esto, vivir el cariño de la gente. Si vos me decías que a los 29 años iba a ser dos veces campeón con New World, con el club en el cual uno es hincha, en el club en el cual uno se crió, donde vivió muchísimas cosas, donde le dieron cariño, donde lo formaron como persona. Si vos me decías que a los 29 años iba a tener la posibilidad de tener dos campeonatos y de firmar un contrato por cinco años, iba a ser difícil. Pero como te dije, uno siempre sueña en grande, y no solo soñé estas cosas, sino soñé muchas cosas más, y espero que en estos cinco años las pueda cumplir. Nacho, ¿qué pasó con River y con Boca en este receso, para con vos? No, no, creo que no es algo que me corresponde hablar a mí, y sería una falta de respeto hablar de eso para New World y para los otros clubes. Yo quiero disfrutar de este presente, y quiero agradecer también por ahí el interés de otros clubes, eso a uno lo hace poner bien. Quiere decir que uno hizo las cosas bien y es valorado como jugador. Pero después no quiero hablar más de eso para que no se malinterpreten las cosas, solamente quiero agradecer a todos esos clubes que se interesaron en mí, y obviamente agradecer a Newell que hizo el esfuerzo grande también y que me dio la posibilidad de volver a estar acá. Gracias. 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 Gracias.